Doy mis clases de una manera ludicopedagógica utilizando los elementos étnicos que son para la clase de no educación luego voy mostrándoles los frutos en físico lo cual los niños van oliéndolo, mirándolo, lo van tocando todos y cada uno luego con la plastilina lo moldean también nosotros hacemos con los materiales reciclables que por ser la comunidad NAR, negro, afro, raizal y palenquera de bajos recursos pues toca reciclar mucho entonces hacemos unos adornos navideños y para fiestas reutilizando todos los paquetes y la intención mía con estas clases es que los niños conozcan la diversidad cultural de todo nuestro país y la intención mía con estas clases es que la comunidad NAR, negro, afro, raizal y palenquera